Sí, siempre venimos acá, la promoción 76 de la Escuela Técnica, acá en la Quinta de Calino, que siempre nos recibe muy afectuosamente. Y sí, hoy con otra satisfacción también, porque en este mes cumplimos 40 años de recibidos, ¿no es cierto? Así que, por suerte, siempre nos juntamos. Agradecemos también a los que viven lejos de la ciudad de Salto, que también hacen el esfuerzo de venir. Algunos traen unos salamines muy ricos también, que le agradecemos. ¿Los salamines de su producción casera o...? Sí, no se sabe, pero son muy ricos. Así que, bueno, gracias por venir. Estamos la mayoría, por suerte. Cumpliendo, como te dije, 40 años. Y que, por suerte, todos los años nos juntamos. Hay una promoción, no puedo decir que es la única, pero todos los años nos juntamos. Para festejar y para recordar viejos tiempos. ¿Y cuántos integraban aquella o esta promoción? Bueno, éramos 20. Lamentablemente hay dos ya fallecidos, Mito Núñez y Claudio Sidoni. Y bueno, hay algunos que hoy, dos faltan, pero bueno, uno vive en Italia y el otro no lo pudimos localizar. Pero bueno, la mayoría siempre está... Profugado no está, ¿no? No, 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 por lo menos no. Así que, muy contento y que mantuvimos siempre una relación muy importante, ¿viste? Eso es muy bueno y que es bueno para las generaciones nuevas, porque últimamente cuesta más que se sigan juntando, ¿cierto? Bueno, las caras de los chicos acá de Salto las conocemos todos. Sería bueno destacar a aquellos que por ahí, los vecinos de Salto no se acuerdan de ellos, pero que hoy han venido. Bueno, Néstor Serra, que está en la Ciudad de Rojas. Después, Nelson Salvatore, que está en la Wilray, no sé si se pronuncia Wilray, y en Urlingan allá Giani, Eduardo Giani. Ah, perdón, y en Tuizango Cachimarino, son los que... Bueno, y uno que tenemos en Italia que no llegó, no sé si tuvo algún problema. Después todos los que estamos en Salto mínimamente nos encontramos. Y por supuesto que cada año que pasa, anécdotas distintas deben vivir ustedes. Sí, 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 pero siempre recordando cuando fuimos a la escuela, que nosotros nos recibimos en la escuela donde ahora es la Casa de la Cultura. Así que ahí... Ahí entonces siempre había más anécdotas, porque nos ponían a hacer cosas para arreglar la escuela, para poder subsistir como colegio, ¿no? Así que sí, siempre, muy lindo todo. Muy bueno la amistad y esto que se sigue conservando, que hace tanta falta en la sociedad de ahora, ¿no? Bueno, aquel primer director... Alberto Virto, Alberto Virto. Y el primer jefe de taller fue Delmo Bocio, en el Cuartito Azul. ¿Se acuerdan? En el Cuartito Azul. Decíamos el Cuartito Azul porque estaba pintado azul el... Y después, bueno, los profesores que... Nelson Gobato, Frigerio, que lamentablemente falleció el otro día, Pichón Luján, que también está fallecido. Los dos Martín, Roberto y Arnaldo, Montenegro. Y bueno. Así que, bueno. Y muchos de ustedes de acá... De la parte de Tassier, ¿no es cierto? Después estaban los preceptores. Pero de ustedes acá varios transformados en profes también. Claro, sí, sí. Bueno, Diego Mauro, que ya está jubilado. El quien le habla está jubilado. El Bocha Castaño, que está trabajando. Y, bueno, Carlito Castaño Marsoto, que estuvo en una época y después se fue. Pero sí, sí, algunos sí. Bueno, a seguir compartiendo y a seguir festejando. No solo hoy, y que sea por muchos años más. Y que no se achique el grupo. Exactamente, ojalá. Que no se achique el grupo. Ojalá, ojalá. Por un brinde, un brinde. Ahí está el brinde por los 40 años. Exacto. Muchas gracias. Salud, salud.